Era octubre y ella. Llevaba un disfraz. El rey escribió nombre. Asesinos. Nieve. Era medianoche. Era medianoche. Era medianoche. Despierto. ¿Por qué gritabas? Gritabas tanto. Mientras dormías. El asesino. Asesino. Escondía. Jardín. Es. Cierto que. Te escondías. De. Los. Paya. Del. 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 Paya. De. Circo. Vimos que las. Vimo. Que. Asesino. Escondía. ¿Te dio miedo Cam? Te dio Era enero cuando Era Es Cierto Que Te Escondías De Los Payaso Del Circo Ames De Es Arán De Es De Es Gracias.